Bueno, la parte que tenemos de diálogo con empresarios, comerciantes y líderes del municipio, que fue un compromiso que hicimos, estarnos reuniendo mensualmente para ver avances, para ver estrategias conjuntas y además para informar del trabajo que se está haciendo en el tema. Y la verdad, pues muy productiva, mucha participación, buenas ideas y sobre todo voluntad de que en Santiago estemos trabajando para que tengamos un municipio seguro para nuestras familias. Sí, bueno, es una reunión que es un poquito más ejecutiva, de que tenemos que, aquí podemos dar cifras, podemos dar estadísticas y que se vea cómo el modelo de Proxpol se ha venido implementando, cómo son las incidencias por regiones, en base a los reportes que tenemos, cómo hemos venido reaccionando, qué capturas se han realizado, etcétera, etcétera. Y un poquito más de datos para que la gente vea que de alguna manera seguimos trabajando muy diferente contra el tema de la seguridad pública, lo que compete al fuero común, que es el ámbito municipal, robo a casa habitación, violencia familiar, etcétera, etcétera.